de la mañana con diez minutos, ocho con diez minutos de la mañana, y como comentaba Melissa, ya está listo nuestro siguiente invitado, el doctor Camilo Aleín, candidato a vicepresidente de la república por el PRD. Doctor Camilo Aleín, buenos días, bienvenido. Buenos días, feliz año a todos, para lo primero, esperando que tengan un año con salud, lo más importante, y prosperidad, por lo visto todos se ven bien, Flor, te ves muy bien. Gracias, yo también. Donaro, Gonzalo también, y obviamente está como reubeneciendo. Agarró el año bien, pues, gracias a Dios. Donaro, por lo menos se ven alegres, por lo menos va a sonar antes. Ah, yo, pero eso es de rigor, doctor Aleín, es de rigor, ¿para qué nos vamos a estar amargando? Sí, porque de verdad que Panamá es pura amargura, que te para, de plomo y plomo cerrado. Bueno, me alegra saludarlo a todos y deseo que tengan un feliz año. Oye, doctor Aleín, candidato a la vicepresidencia de la república en la papeleta del PRD y del Molirena. Eh, hoy es cuatro de enero, estamos a menos, a menos un mes, ¿sí? De iniciar el periodo electoral, formalmente, porque los candidatos están haciendo lo suyo en estos días, pero formalmente la en la campaña inicia el dos de febrero, si no me equivoco. Eh, ¿cuál es el panorama que ve Camilo Aleín? Eh, que con seguridad estaba haciendo ya sus propios recorridos dentro de su partido, fuera de su partido. Eh, hubo un discurso del presidente Cortizo en estos días, eh, hubo una crisis con el tema del contrato minero, eh, el PRD es el partido de gobierno, eh, y que tiene mayoría en la asamblea. ¿Cómo ve Camilo Aleín, que es un profesional de la medicina de este país, y que como político también le ha tocado más de una ocasión recorrer este país? ¿Cómo ve esa cuesta? ¿Cuán empinada ve la cuesta? Bueno, yo en primer lugar, eh, agradeciendo la oportunidad de la entrevista y felicitándolo por su programa radial, como siempre, dinámico, y una nueva oportunidad. Digo, la, la, la campaña en forma general va a ser difícil, yo no, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, no veo a ningún candidato ganando con un mandato de cincuenta y un por ciento para arriba, eh, más en todas las campañas después, eh, del ochenta y nueve, eh, no hay un candidato ganado con cincuenta y un por ciento. Y esta campaña es muy tórpida, muy difícil, muy confrontativa, eh, hay muchas diatribas, muchas críticas, no veo un candidato ganando con más del treinta y pico de por ciento, o sea que, eh, no va a tener un mandato. Por eso creo que el tribunal electoral en la próxima análisis electoral debemos optar por una segunda vuelta para la que el candidato para mandar con una, con mandato real le pueda hacer consenso. Por esa razón, dicho eso, el, el típico ejemplo de lo que pasó con el presidente Cortizo, el treinta y tres por ciento, sesenta y siete por ciento no, no votó por, por la administración actual, y a medida que vas gobernando, que vas perdiendo y vas descastándote, y vas perdiendo menos gente, así que quedas con un mandato malo, bajo, que en algunos casos, eh, te hace difícil tener credibilidad en gobernar. Por ende, yo creo que ya debemos pasar la fase del yo a la fase de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Panamá no va a cambiar si seguimos esperando con una persona mesiánica o un solo presidente llegue y resuelva todos los problemas mágicamente que existen, porque yo he venido hablando con, con, con usted, profesor, por años, en, en el aspecto noticiero, en el aspecto personal, y los problemas siguen siendo los mismos. Eso quiere decir que el esquema de gobernabilidad no logra cambiar los problemas medulares. Agua, basura, caja de seguridad social, medicamentos, etcétera, etcétera. Por ende, creo que debemos sentarnos todos a ver un plan que llamo yo una política de Estado, una política consensuada, por lo menos en los grandes temas, eh, y eso no va a permitir menos coyunturas, confrontaciones, peleas. Ya la sociedad mandató en su última expresión, que yo lo llamo un agotamiento psicoemocional de la pandemia, del encierre de la situación económica, eh, explotó con la cosa de la mina y nos mandató, diciéndonos, cambien su esquema de gobierno, consulten, consensen, eh, hagan referéndum, hagan consulta, eh, con directa, mejoren la democracia participativa, así que yo creo que es el el caso. Entonces, fuera de ese aspecto, las elecciones es un proceso que todos los candidatos, campaña, van a seguir por el mismo curso, pero vamos a seguir por el mismo curso para que alguien gane con 33% y pueda volver a pasar los mismos problemas que al final de cinco años. En el dos mil veintinueve estemos hablando del informe de la nación, que no me gustó, que todo el mundo está hablado todavía problema del agua, problema de medicamento, leíme, ve, no se ha resuelto, los embalses, el canal que tenemos, como en sequía, el calado estaba, etcétera. Así que la campaña es un tema de yo, del grupo, de un partido, el partido, yo no lo veo con la desesperación de gobernar para un partido, yo vislumbro un país que tenemos que afrontar, que tiene mil oportunidades por la confrontación permanente, el individualismo, el egoísmo, la confrontación de los intereses del poder, no nos permite lograr políticas de estados coherentes que logren llevar al país a otro nivel, a otro escaño, a otra situación. Don Camilo, varias veces y tras la crisis que se vivió por la mina en los pasados meses, se ha hecho el análisis y yo lo he dicho aquí, que ha habido un antes y un después en el tema político, en el panorama electoral, antes de la crisis y después de la crisis. Mi consulta va dirigida a saber si para Camilo Alain y la campaña de la que es parte, ha habido un cambio en el tema electoral, si sí lo considera y por otro lado, si lo considera saber para qué lado, si fue para mejor o para mayores desafíos dentro de la campaña del señor Carrizo. Yo pienso que la campaña y todas las campañas fueron afectadas por el tema de la mina. Se convirtió el país en un grupo promina y un grupo antimina. Los promina no salieron a decir porque había tal confrontación contra lo que podían pensar si quieren defender la mina. Obviamente el gobierno llevó la peor parte, porque estaba la responsabilidad del gobierno y obviamente el partido PRD que está en gobierno, no el PRD entero, pero el gobierno es un gobierno que el partido PRD está vinculado. Entonces, todos los candidatos y campañas fueron afectados. Entonces, algunos salieron un poquito mejor. Hubo gente que decía, negó hasta su firma abogada diciendo que no tienen nada que ver con la mina. Candidatos que estuvieron en gobierno y tuvieron que ver con el tema minero, porque el tema de la mina duró 30 años, negaron su relación con la mina. Hubo gente que decía que era mejor tener la mina y después dijeron que no era posible la mina. O sea, hubo tantas contradicciones y tantos discursos y tanta falta de seriedad, que claro que hubo un impacto sobre todo, pero lo que más hábilmente jugaron sus fichas, negando cualquier relación con el proyecto minero o desarrollo minero, pudieron salir un poquito menos lesionados. El gobierno fue el que tomó la primera parte y eso afectó dramáticamente, claro que sí, la campaña del PRD molinera, que estamos en franca fase estatal de recuperar todo ese proceso que tiene la campaña. Entonces, es definitivo. Algunos otros salieron no ilesos, todo el mundo se les ha afectado, pero algunos, lo más importante fue para mí, del punto de vista social y del punto de vista humano, del punto de vista país, es ver los actores, cómo negaron su comportamiento, cómo negaron su participación, cómo tenían doble discurso y eso te indica qué clase de gobierno, qué clase de personas estamos afrontando. Tú no puedes ser un futuro presidente que diga, no, yo no tengo nada que ver con la mina, yo nunca tuve nada que ver, cuando sí tuviste, salían videos demostrando que sí, salían videos demostrando que candidatos tenían que ser, porque no daba pena, lo que uno tiene que tener es la convicción de mantener una posición recta, cuando uno tiene una posición sobre un tema, te vaya bien o te vaya mal, pero en fin, la mina sí afectó significativamente todos los candidatos, todos los partidos, y mucho más al PRD. Ahora, eso, eso, habiendo escuchado este análisis de Camilo de Ley, la pregunta es, el tema, este tema de la mina y otros más, van a ser parte de la campaña. Yo no le voy a pedir a Camilo de Ley que aquí nos diga cuál es la estrategia de campaña del PRD, pero, es decir, ¿ustedes tienen claridad de que van a tener que enfrentar estos temas en esta campaña política? Sí, digo, no hay duda que vamos a tener que enfrentar esos múltiples temas y otros tendrán que enfrentar otras cosas, digo, es normal, porque depende de la altura y la calidad de las personas que van en una campaña y los propósitos que tienen para servirle al país, y no servirse ellos para lograr el poder. El poder tiene un objetivo, lograr servirle al país los que estamos comprometidos con ideales y tenemos las mejores intenciones, y el otro poder tiene los que se quieren servir de él, y usan el mecanismo que sea para lograr ganar, con doble curso, con una voluntad diferente. Entonces, claro que va a haber, eso va a ser un tema de la campaña como otros tantos, pero yo no estoy peleando nada más por una campaña, yo no estoy peleando nada más por mi partido PRD, por mi gente, pero nosotros estamos aquí ante una situación de un país, y yo pienso que nosotros tenemos que visualizar un país que requiere consenso, conversaciones entre todos para construir un nuevo proyecto de Estado, porque cada cinco años cambian las políticas. Te doy un ejemplo, yo cuando era ministro, tenía una caravana de salud, llegó la otra ministra, lo cambió, llegó el otro ministro, CAPS y Minsa, después llegó otro, y así nos la pasamos, de tumbo en tumbo, cambiando todos los proyectos, porque son proyectos de gobierno, son proyectos de personas, no son proyectos de Estado. Mira el problema que el IMB se logró hacer un cambio temporal, ahora ya no tenemos plata, los hospitales fueron tirados en una administración porque no estaban de acuerdo, porque estaban peleados, y así nos la hemos pasado, pueden pasar 40 años, estoy seguro, mi querido profesor Edwin, ¿ustedes de cuándo viene escuchando hablar de Cerro Patacón? Puede que usted tenga 25 o 30 años escuchándolo, tenga 25 o 30 años escuchando el problema de la basura, 25 o 30 años el problema del agua, 25 o 30 años que no hay medicamento, son problemas crónicos del sistema, y ninguna persona individual, ninguna tiene la varita mágica, mejor presidente o no presidente va a resolver, tenemos que llegar a un consenso nacional y una política de Estado para estar por encima del personalismo del yo, el personalismo del partido, el personalismo de los intereses, y buscar una política consensual. Pero en el caso de salud, voy Gonzalo, en el caso de salud que yo creo que usted lo maneja bastante bien, doctor Camilo Alain, el presidente Cortizo en su informe de gestión habló de que no sé, no recuerdo la cifra, de medicamentos para atender diferentes patologías que la gente requiere mucho de adquirir en tanto en la caja de seguro social como en las instalaciones del MinSA que ya habían comprado, o sea, prácticamente estamos abastecidos, pero eso fue el lunes, el martes, perdón, el martes que el presidente habló de eso en su informe de gestión y resulta que al día siguiente vemos en las noticias la gente haciendo largas filas para ver cómo hacen para conseguir medicamentos y quejándose porque, por ejemplo, no hay algunos medicamentos para atender un el padecimiento de la presión. Por eso te digo y con todo respeto, Flor, que se hizo una mesa para analizar el proyecto medicamento del cual yo estuve ahí, se hizo una serie de cambios, ahora mismo hay una ley muy buena que se va a presentar a la asamblea, todo eso está bien, lo que el presidente dice, la compra conjunta que por primera vez se ahorró no sé qué, veintitantos millones de dólares, pero escúchame, al final del día, como son procesos, problemas crónicos que no tienen una institucionalidad en su ordenamiento y todos somos partes culpables, actores y no actores, va a ver coyunturalmente que no hay esto y que no hay lo otro, porque sea el sistema, el método, el proceso, no es eficiente. Te doy un ejemplo también, hablamos de construir el oncológico, el oncológico, el oncológico, pero el oncológico es el resultado de enfermedades de cáncer que te llevan a ti a buscar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, cirialta, complejidad. No está la parte de la fortaleza en la prevención en el papá. Entonces, lo que te quiero decir es que mientras se siga abordando estos problemas como persona, el individuo que llegó al ministerio, como pasó a mí, como gobierno, como partido, como el presidente que lo va a resolver todo, no hay un proyecto de estado que garantice continuidad en los procesos. Pero. Pero vamos a lo más sencillo, doctor. ¿Cómo es que el presidente dice que estamos abastecidos y la gente dice que no hay medicamento? Entonces. Está abastecido en algún porcentaje porque se habló de la compra conjunta, que es primera que se hace, donde la Caja de Seguros de Usar el Minza se pone en acuerdo para abastecer las necesidades que tienen descritas. Aún así, cuando tú haces la editación, cuando se gana la editación, cuando se adjudica la editación, cuando se compra el medicamento, cuando se le entrega la caja. Eso tiene un proceso de tiempo. Lo que yo creo que él se refería era el método que se usó por primera vez y siempre en la en la demanda social de medicamentos van a haber deficiencias en él. Nosotros pensábamos, yo en un momento determinado pensaba en la externalización de las farmacias para que todas las farmacias supieran lo que tú vas a buscar el seguro a la administración de salud, pero eso le llaman privatización y así nos la pasamos. Pero lo que te va a ser muy difícil, con toda la ley nueva, con todos los procesos nuevos, con diminuir el 30 por ciento a los setenta, a los trescientos medicamentos y con la compra conjunta, siempre va a haber alguna insatisfacción en materia de la demanda de medicamentos y servicios de salud, porque la demanda requiere un proceso organizativo, sistemático, de todo el tiempo, no coyunturalmente de gobierno a gobierno. Pero don Camilo, ¿qué le hace pensar usted que la persona que nos está escuchando a esta hora vaya a creer en su palabra, siendo usted del PRD, cuando el presidente dijo, este gobierno, este gobierno va a salvar la caja del Seguro Social. Y el tema del IBM está a punto de explotarnos en la cara. No lo menciono en el informe de gestión. La consulta es, entonces, porque si hay que creerle a la campaña de José Gabriel Carrizo y de su persona, de que ustedes iban a salvar el IBM cuando el gobierno que los antecede, en este caso el gobierno de Laurentino Cortizo, no lo ha hecho. Pero yo creo que tiene que validar algo importante. Por sus actos conocerás a las personas. Yo tengo una historia de mi vida, trato, pues, mejor, pero me siento mejor que nadie, de ser una persona seria y responsable. Yo pretendo, cuando participé de esta posición de aceptar ser candidato a vicepresidente, no pensé en mí, estoy pensando en mi país y yo siempre lo he pensado así, porque yo no he estado dependiendo de un proceso de un salario de un gobierno. No sé, yo creo que la visión general, por lo menos del de mi persona, hacia aportes, hacia una campaña y hacia un proceso de gobierno van vinculados a los momentos que uno, por eso hablo de planificación y de un proyecto de Estado y no un proyecto coyuntural. Por esa razón, el IMB ha sufrido coyunturalmente procesos de cambio y yo no voy a pasarme la factura de eso políticamente, pues no tengo, como lo dijo un funcionario una vez, no tengo los réditos políticos para someterme a una presión de esa índole. Nosotros vivimos, yo viví como ministro, cuando se hizo el cambio de la ley y se trató de, se modificó la ley de seguro social, se cambió el proceso IBM y eso fue como dos meses de confrontación, casi parecido o igual al tema de la mina. No sé, ¿qué hace? Los gobiernos no quieren lograr pasar por ese tránsito, todo el mundo trata de ¿y qué pasa? Se acumuló todo ese proceso y en el 2024 ya no tenemos plata. Por esa razón, vuelvo e insisto lo que yo hablo, lo que se llama el consenso de política de Estado. Si nosotros no nos sentamos desde ya y nos ponemos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer con el IMB? No solamente los políticos, los partidos, sino los otros actores, trabajadores, empresarios y nos ponemos de acuerdo, ¿cómo lo vamos a resolver? Va a venir el momento y va a pasar lo mismo, vamos a crear una confrontación. Claro, pero es que el problema es que usted dice algo. Es que nosotros no, la gente no quiere entender, que es consulta, consenso. Claro. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que usted trae de colación algo, una frase que me parece interesante y es, yo no puedo cargar con la factura que otros dejen. Yo no he dicho solo una frase, esto es lo que lo que dicen la mayor cantidad de gente que que van a que van a gobernar, que no quieren afrontar una responsabilidad. Perfecto. Y suadirle la responsabilidad. Muy bien, entonces entonces le pregunto. Antes del cambio de la ley, la primera vez, pasaron años, diez, quince, veinte, después volvieron a pasar diez, quince, veinte, pero era inevitable hacer el cambio porque teníamos doble déficit fiscal, el déficit de recaudación en el gobierno, cual era ministro, y el déficit de la calle social. Pero ¿qué sucede? Como vivimos en un país de coyunturas y de personas y de diosecitos y de egoísmo y prepotencia, no consultamos a tiempo los problemas porque no tenemos un plan. Pero el, pero es que el problema es que quien lidera su campaña es el vicepresidente de este gobierno. Entonces, el, lo que, lo que yo infiero con su respuesta es, el vicepresidente, no hizo su trabajo. Vicepresidente es parte del gobierno, no, 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 el vicepresidente participa, que gente, ni vota, pero de toda manera, nosotros tenemos un proyecto de estado, yo, por lo menos, y el grupo de política, el del de esta campaña tiene un proyecto que es un nuevo gobierno. Cada uno va a gobernar en su oportunidad para poder hacer los cambios necesarios, por en mi participación, que no va a ser un vicepresidente Mirón y el Yesman, yo voy a ser un vicepresidente activo, y voy a tratar de forzar a que se haga un buen país y un buen gobierno. El tema del IMB tiene que ser abordado de entrada, y es más, vuelvo y repito, si pudiéramos sentarnos desde ahora, todos los actores importantes a ver los problemas del estado, ¿cómo vamos a resolver el problema de la basura si no nos sentamos? Mira, que aguaceo por acá, que el otro por allá, que cada municipio tiene, y no hay una política, sí hay, pero no hay un proceso organizado para resolver problemas en un país tan lindo como Panamá, que debía tener, no 10 millones como dominicanas, sino 20 millones de turistas. ¿Cómo vamos a resolver el problema del agua si cada uno maneja cisterna, no sé qué, y vienen, todos los gobiernos pasan cinco años, cinco años. La mina es una prueba de treinta años donde nadie hizo nada. Si el gobierno este se hubiera quedado callado y no hubiera hecho la ley, no hubiera pasado nada tampoco, nadie hubiera comentado nada, porque esa es la irresponsabilidad histórica que tenemos en este país. La irresponsabilidad histórica es que todo el mundo solapadamente maneja el estado, el gobierno a su interés, y no en forma profunda y seria del real estado, de la real profundidad que necesitamos, y la real profundidad que necesitamos, es de dar el cuentecito, los puestecitos, la ambición política, los partiditos, y ver el país como un todo, y hacer los cambios que necesitamos para que todos los panameños vivan como millonarios. Parte del problema, parte del problema de la basura, y aquí lo lo recalca el profesor cientos de veces, desde que yo estoy trabajando con él, no paro de escuchar. No, 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 es que es que le quiero decir, parte del problema de la basura, es que la autoridad de aseo depende de la presidencia, le consulto, ya que usted pide un cambio estructural de la de del tema de la basura, usted le recomendaría al presidente que la autoridad de aseo deje de depender de la presidencia? Eso es medio cierto, medio falso, fíjese, fíjese lo que voy a decir, en Colón, el municipio tiene un contrato privado, con con una empresa que recuella basura, en el asanguinito, exactamente igual, entonces, cada uno anda por todos lados, haciendo contratos y procesos individuales, y no cumplen porque no le pagan, porque sí le pagan, y y ese es el problema que hay, yo recomendaría, pues por supuesto que sí, ordenar los procesos, coordinar efectivamente cómo vamos a hacer con la basura, para que el país sea un espejo, porque lo puede ser, esto es un problema grave, ni difícil, lo que pasa que hay diferentes grupos, diferentes formas, diferentes manejos, y todo eso es crónico, esto es un problema de cinco años, un problema de treinta, cuarenta años, que es lo que estoy tratando de discutir, son problemas crónicos, porque el sistema no es gobierno, presidente, partido, el problema es el estado, no hay una política fija, por ejemplo, la política de Estados Unidos con respecto al terrorismo, es una, sea republicano, o sea demócrata, la política en Suiza, es una, sea, sea quien quiera, y la gente lo sigue modificando, la política en Panamá, en Centroamérica, Latinoamérica, es, llegó el Dios, yo resuelvo todo, llegué yo, yo voy a cambiar todo esto, tengo 60 mil presos, y estoy el mejor presidente del mundo, cambié todas las leyes en Argentina, llegó, y todo se fue, porque yo soy el presidente, yo soy el que sé, y así nos la pasamos, y ese es el problema que tenemos, y en Panamá, todo el mundo está esperando que hay, hay candidatos, yo he escuchado gente decir, este candidato es la única persona que puede resolver el problema de Panamá, por lo hablamos de Dios, no es única persona, no es candidato, es todo un proceso, sin cuatro millones y pico habitantes, un país chiquito, mira, eh, Singapur tiene setecientos cincuenta y ocho kilómetros cuadrados, por ahí, seis millones de habitantes, y está volando, eh, Chiza tiene cuarenta y seis, cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados, ocho millones, está volando, Panamá tiene sete, ocho mil kilómetros, canal, zona libre, dólar, centro financiero, y estamos basura, agua, o sea, ¿por qué? ¿por qué? Claro, pero me llama, ahí me llama, y ya le doy la palabra, Flor, a mí me llama la atención que usted trae a colación a Singapur y se queje de Salvador a Argentina cuando Singapur precisamente no es una democracia, pero más allá de eso, yo quisiera traerle otra consulta, que tiene que ver con esos planes de estado que tiene que tener un gobierno que vaya a buscar la silla presidencial, y yo quisiera que usted le dijese al oyente que nos escucha a esta hora, que lamentablemente quedó sin trabajo por el tema de la mina, ¿cuál es el plan que tiene su candidatura con respecto a los numerosos, miles puestos de trabajo que se perdieron por el cierre de la mina? ¿Qué va a hacer Camilo Alén? ¿Qué va a hacer el candidato José Gabriel Carrizo? Con respecto, con respecto, porque aquí ningún candidato ha dado una solución y ha dicho un plan, oiga, esta gente tiene que insertarse en el sector público, por ejemplo, aunque nos guste. Muy buena pregunta, y yo no creo en tirar culpas, ni estar echando culpable de esto. Yo sigo en la parte holoística, que creo que mucha gente posiblemente no me sepa explicar bien, pero los proyectos del PRD, el plan del país, se ha recorrido todo el país y se ha consultado las bases del PRD, el plan Vicente, todo eso se ha confluido a ver qué demanda la sociedad para un Panamá diferente. Y la sociedad demanda muchas cosas. Primero, consultas. Primero, no decisión impositiva de Estado hacia la gente, sino de la gente hacia el Estado, el Estado hacia la gente. Y obviamente, en el proyecto de Estado, que yo proyecto, si nosotros hacemos los ejes transversales, horizontales y verticales, hay que transformar Panamá en un centro y un polo turístico de desarrollo. Panamá tiene todas las condiciones para hacer un país lleno de turismo, canal, río, playa, centro de compra, zona libre, dólar, centro financiero. Entonces, esa transformación del polo turístico, el otro tema de fortalecer los procesos comerciales en la zona libre, atrayendo inversiones al Estado, creando honestidad, transparencia y celo corrupción, dando a entender los procesos de facilitación para que se hagan empresas sin obstáculos y sin el huega vivo. Si nosotros logramos ese tipo de procesos, nosotros vamos a mantener un país que no va a ser excelente en el desarrollo. Entonces, ese reemplazo de la gente que está, no solamente la misma, me da dolor por esa gente y por todo lo que no tengan buenas condiciones socioeconómicas, hay que buscar cómo crear incentivos para fortalecer la empresa privada. ¿Cuáles son los incentivos? Bajar los impuestos impositivos, facilitar la elaboración de una empresa donde tengan obstáculos para hacerlo, mejorar los sistemas de recepción de fondos que no, que vayan dentro del marco de la GAFI, del la UTE, de la transparencia institucional. O sea, hay una serie de cosas que hay que hacer. Sin embargo, vuelvo y repito, esto tiene que ser consensuado, conducido y coordinado para que pueda haber tranquilidad. Nosotros no hemos salido de la mina, ya hay posibles manifestaciones. Yo vislumbró un país en elecciones y que las manifestaciones pueden llegar hasta el 5 de mayo. Huelgas, cerraras de calle. O sea, tenemos muchos problemas vinculantes a esto, a que todo el mundo no tiene la participación en la decisión y que todo el mundo no se siente parte de un proceso. Es un proceso de gobiernos excluyentes. Este, los otros y todo. Es crónico. No sé, la gente está visualizando a eso. Qué suerte me toca para decir, por fin vamos a mejorar para que yo tenga mi trabajito. Y eso no es el sistema de un país tan chiquito. Nosotros debemos ser un país crecimiento económico que nos da. Cuando tú ves el PIB, que estamos en 7% para el año 2023, que estábamos en 10, 15, después empezamos a 10, estamos en 7. Pero el impacto social es lo que nosotros queremos ver. Eso es más o menos. Entonces, yo sí creo que hay muchas formas de invertir. Obviamente, preparación técnica que requiere la gente para poder accesar a este tipo de procesos que tenemos. O sea, todo tiene que confluir con un plan extra organizado que estamos tratando de dar la obra. Ahí, yo creo que va a haber, creo, creo, sospecho que esta campaña de 2024 va a tener algunas variables con respecto a las anteriores. Y digo variables innovaciones. Yo sospecho, doctor Camilo Aleín, que una de esas variaciones va a ser, o una de esas innovaciones va a ser, que no me voy a sorprender que algunas candidaturas presidenciales traten de anunciar nombres de miembros del equipo en la eventualidad que gane, del equipo de gobierno. Tal vez no del cien por ciento del equipo, pero sí de algunas figuras claves. Camilo Aleín, quien es el candidato a vicepresidente por el partido PRD y el partido Molirena, ¿cree que esos estarían ustedes preparados para que esa dinámica de la próxima campaña obligue a las candidaturas a dar algunos nombres de algunos de los miembros del equipo de gobierno? Por supuesto que sí. Yo creo que el que va a gobernar debe ir pensando en escoger personas que tengan capacidad en un campo determinado, que tengan probidad en lo que hacen, con hechos, no con palabras, y que tengan la forma y la visión que tenemos en forma general para un país diferente. Nosotros tenemos que ir a un país diferente, un nuevo gobierno. Entonces, claro que sí, yo, del momento, yo me pongo a pensar, bueno, ¿quién yo podría recomendar para ser director de la CAE? Seguro, o sea, un ejemplo. Tema difícil. ¿Quién yo podría recomendar para ser director del IDAM? Tema difícil. ¿Quién yo podría recomendar para cambiar la política de la recolección, dispensación y disposición de basura? Entonces, pues claro, si no sabes, yo sí estaría dispuesto a nombrar gente. Pero Camilo, ¿usted sabe por qué yo le hago esa pregunta? Sí. Porque yo no sé cuáles van a ser los resultados de las elecciones al día de hoy, no tengo la más leve idea aún. Pero, pero, si hay un tema que la sociedad panameña ha ido evolucionando en eso, y es el sectarismo de los partidos políticos cuando ganan las elecciones, que solamente gobiernan con su propia gente, lo cual no voy a decir que es absolutamente malo, pero hacer eso produce una involución, o sea, se escuchan entre los mismos, entre ellos mismos, con ellos mismos. Entonces, la crisis que le ha tocado lidiar o administrar en estos cinco años, las distintas crisis, y una de ellas ha sido el propio de la crisis, Camilo Aleín lo sabe, porque Camilo Aleín fue miembro del CEN del PRD. Una de esas crisis, porque yo lo dije en este programa, es el PRD, porque el PRD como partido que ha tenido sus, sus pugilatos internos, pero que es el partido de gobierno actualmente, el país pagó parte de los platos rotos de los pugilatos políticos del gobierno. Entonces, a mí me da la impresión, Camilo, que el PRD como número uno desde el punto de vista de ser el partido más grande en adherentes, de mayor cantidad de adherentes en el país. Tiene que entender que ya esas historias de gobernar solo con nuestra gente, ya sea un cliché viejo. El que gane, si fuera el PRD o si fuera cualquiera de los otros partidos, si no entiende que tiene que tener la habilidad de incorporar gente al gobierno, al equipo de gobierno, que le airee las ideas, porque no solamente son las ideas de los partidos. Por supuesto. Hay claridad en eso por parte de José Gabriel Carrizo y de Camilo Aléa. Nos venimos presentando en varias entrevistas yo he hablado de una política de Estado y también he hablado de un gobierno de unidad nacional. Si busca alguna intervención, yo repito una y otra vez, política de Estado y gobierno de unidad nacional. ¿Por qué gobierno de unidad nacional? Si tú ganas con el 33 por ciento, por eso es que ningún candidato va a ganar con 55 por ciento, porque es un mandato, por ejemplo. Por eso propongo para la revisión electoral, la segunda vuelta para evitar este problema. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si tú ganas con el 33 por ciento, tú tienes 67 en contra, que fue lo que vivió el gobierno actual. El 67 por ciento, cada vez que tú haces algo bueno, puede que el 30 diga está bien. Cuando tú haces algo malo, el 70 dice que está todo mal y es un escándalo. Y cada vez que va pasando en el desgaste del gobierno, va perdiendo de ese 37 por ciento. Se te van sumando a la fila de la gente molestada, molesta. Entonces, si ganas con el 33 por ciento, obligatoriamente, la visión que tenemos es integrar un gobierno de unidad nacional, incorporando todos los actores que podamos incorporar para que sea un gobierno pluridesarrollo, no un gobierno individualista de que el PRD, porque no va a ser difícil el tránsito del gobierno para cualquiera que gane, que crea que pueda ser el dios omnipotente para resolver los problemas, que el fenómeno que voy a imitar a Buquerque, que voy a imitar, no, 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 no. Aquí tenemos que buscar un gobierno de unidad nacional, sentarnos de entrada, si gana, si se gana, y discutir cómo vamos a hacer esto, cómo hacer los otros, cómo hacer y con todos los actores, no solamente los del partido, porque quiénes fueron los actores que llevaron la, el agotamiento de la pandemia en las manifestaciones de la mina, salen las redes, un grupo de muchachos jóvenes, independientes, los sindicatos, los profesores, critiquen o no critiquen, pero fue una realidad. Yo sé, todos esos actores tienen que sentarse y llegar a entendimiento, qué vamos a hacer con la educación, por fin, no por un año, sino por los próximos 20 años, con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, los sistemas han cambiado, la accesibilidad, la información, todo ha cambiado. Entonces, no podemos seguir con la miopía de que el PRD, eso no es cierto, el PRD es parte de una sociedad que tienen que incorporar, no solamente el PRD de Molirena, tendremos que hablar con los panamitas, tendremos que hablar con cambios, tendremos que hablar con eso, tenemos que hablar con todos los actores. Pero quién va a hacer que eso cambie, doctora Lain, si seguro, si el presidente, si el señor Gaby Carrizo gana, seguro la gente que va a tener es la misma que tienen ahora. ¿La misma qué? La misma gente. No, 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 de mi parte yo sí creo que tenemos que buscar un nuevo gobierno, un nuevo gobierno que cambia a todo el mundo y pone gente freca y nueva. Pero entonces no se entiende cuando usted dice que hay que dejar políticas de estado y eso y esas políticas de estado la lideran quienes llevan la cabeza de cada cartera. Entonces usted dice hace cinco minutos hay que generar políticas a largo plazo de estado, pero luego acto seguido le responde a Flor, no, es que hay que votar a todo el mundo. Entonces. Espera, 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 stop. Un nuevo gobierno tiene que estar consensuado y alineado en el plan que estamos hablando de una política de Estado. El nuevo gobierno implica sentarnos en un gobierno de unidad nacional a ver cómo podemos alinear los procesos de educación, salud, todos los procesos que queremos crear para que duren largos plazos los programas que queremos establecer. Para eso, como habló el profesor Cabrera, necesitamos el consenso, no del PRD solo, el PRD es parte, pero necesitamos el consenso de todo el mundo para que podamos transitar a una transformación social visible, permanente y que impacte en el beneficio de los ciudadanos, no en el beneficio de un grupo. Ahora no lo están haciendo, ahora están en beneficio del grupo. Pero yo no, mira, escucha, yo no estoy gobernando, esto tiene una visión futura, por eso estamos en una campaña, por eso soy candidato con una visión que insisto, discuto, presento y estoy tratando de transformar mi país. Yo no estoy aquí pensando en grupo, estoy pensando en Panamá y usted, mi querida amiga Flor, que me ha venido escuchando, mi discurso no ha cambiado, mi discurso es el mismo. Yo creo realmente en lo que estoy planteando y he tratado de convencer a mí, al equipo, en torno, para ese propósito. En un gobierno va a haber diferentes actores, diferentes pensamientos, pero al final del día, el único sensor del bien de un buen gobierno, con un nuevo proyecto, con una visión de Estado, es la sociedad. Don Camelo. En donde impacta la sociedad. Eso es lo que yo quisiera y eso es lo que yo creo que todos queremos, no yo. El profesor Cabrera, que es un largo luchador histórico social, que ha vivido miles de combates, estoy seguro que él quiere algo así. Don Camelo, las personas que lo están viendo y escuchando hasta ahora, sospecho que se preguntan o que pueden decir por qué todas las falencias de la actual administración, históricamente del país, que se menciona el candidato a vicepresidente del señor Carrizo, que no se resolvió en esta administración, van a poder resolverse en la próxima, cuando el señor Carrizo ahora es vicepresidente y es candidato a la presidencia. ¿Cuál es el problema? Si tú eres presidente, no lo voy a ser vicepresidente. En el caso mío, por ejemplo, yo estoy diciendo, yo llego a una conversación con el candidato, cuando llegaremos, queremos organizarnos así, así, así. ¿Estás de acuerdo con el consenso? Pero el que va a mandar es una corporación, que es el problema que tenemos. Nosotros seguimos basándonos que los países funcionan en base a una persona. Ah, no, que el candidato está al barrio sobre todo el problema del país. En países desarrollados, el proceso depende de una institucionalidad, de una corporación, de una acción que funciona como un todo, no con una persona. Entonces, es importante que tengamos claro todo eso para que podamos ver la dimensión de la responsabilidad que viene. Y el candidato debe estar incorporado a un proceso para ese nuevo futuro, ese nuevo cambio. Si nos quedamos igual, vamos a reírselo. Estoy escuchando a un Camilo Alain que, sin decirlo, está diciendo que sea cual sea el resultado para el PRD, ya sea que gane, ya sea que pierda. Estoy escuchando la Camila Alain entre líneas que el partido PRD está obligado a revisarse de una manera integral. Por supuesto. ¿Cómo ha sido su devenir actual para saber qué futuro quiere tener? Por supuesto, todos los partidos tienen que entrar en una dinámica de revisión de su acción. No vieron, si no vieron lo que pasó hace unos semanas atrás, que la gente está harta de la ventila, el cuento, la corrupción, el juega vivo, la gente está harta. Entonces, los partidos todos, PRD y todos los que tengan algún alguna dinámica social, si está, el PRD está en un proceso de discusión de revisión interna, claro, del plan de gobierno, de la visión de Estado, del gobierno corporativo, del gobierno integrado, de un sistema diferente a actuar y del partido igual. No se puede sustraer. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos una reunión en el partido del Frente de Salud. ¿Por qué? Porque las políticas de salud han cambiado, los sistemas diagnósticos han cambiado, la metodología de trabajo ha cambiado, o sea, y todo eso, el partido en sus diferentes facciones y todos los partidos tienen que entrar en un proceso de transformación y lo que no se va a poder seguir haciendo. Lo que no se va a poder seguir haciendo es que no se va a poder seguir mintiendo, no se va a poder seguir echando cuentos, porque toda la sociedad está pendiente de cada acto. Entonces, todos tenemos que entender, los políticos tenemos que entender que ya no podemos gobernar de que el país emana del gobierno hacia el pueblo, sino que emana del pueblo hacia el gobierno, el gobierno hacia el pueblo, porque las decisiones, aunque fueran buenas y la gente no los compra, te lo bloquean. Tienen que entender sus copartidarios del PRD. Nuestros copartidarios y todos los políticos del país, no solamente el PRD. El PRD ha sido atacado violentamente, el candidato ni hablar sistemático, pero bueno, tenemos fe, buenas intenciones, y con la gracia de Dios, ojalá podamos. Le pregunto, entonces, le hago una consulta. No, a ver, le hago una consulta, entonces, si usted cree. Un momento, profesor. Rápido, rápido. Entonces, si usted dice que el PRD ha sido atacado drásticamente, el candidato, los miembros del partido, usted confía, por ejemplo, ya que forma parte de su mismo tal de política, en la buena fe de Vinicius Robinson? Yo creo que toda la buena fe y toda la gente está por encima de la mala fe, de los pensamientos negativos. Yo pienso que todo el mundo tiene buena fe en su acto, y hay que traducirlo lo mejor que se pueda. Yo no soy un Dios para conocer en los interiores, pero no puedo decir que nada, que nadie tiene mala fe hasta que yo lo pueda probar. Y mira, ve, te voy a explicar. Panamá ya está acostumbrado a acusar a gente de esto, de lo otro, de lo otro, sin tener pruebas. Aquí nosotros acusamos a dieta y sin letra. Lo que estaba escuchando el profesor Cabrera era hablar antes, que el nepotismo, fíjate, el presidente Kennedy, nombró a su hermano, era el procurador de los Estados Unidos, y lo hizo súper bien. O sea, nosotros debemos dejar los prejuicios de atacar sin sus tentaciones, respetar a las demás personas. Yo no voy a hablar mal de ningún candidato, no necesito a lo para que yo sea bueno, y tampoco voy a hablar mal de nadie, a pesar de tener confrontación. Yo pienso que hay que respetar a la gente, respetar su buena fe, respetar su actividad, y valorar por los actos. 8.52. 8.52.